¡Que comience la aventura! ¡Penum! Mira, hay un lobo ahí, ¿eh? Pero no, es que no tengo espacio, chimentario, entonces, psss, voy a ir hacia donde está esta zona. ¡Vamos! ¡Menos más! ¡Dios mío! ¡Lo que me ha costado! ¡Dios! ¡Argentina que me está de mavera, tú! ¡Aquí había gente! Vale, de verdad es que aquí todo lo que se llama recicla. ¡Pan! ¡Pan! Llevaba yo algo más esto. ¿No? Policial. ¿Dónde está la recicla? En teoría. ¡Mirad la tela! ¡Mirad la tela! ¡Mirad la tela! ¡Claro! ¿Dónde son de tela? ¡Hostia! ¡Dónde se me gasta la mano! ¡Espera! ¡Mirad cuántas telas! ¡Cuatrocientos de tela! ¿Pues sabéis por qué, eh? Porque he metido ocho de esos. Tela, 500 de metal, chatarra. ¡Qué barbaridad, eh! Metal de alta calidad. Es una barbaridad. ¡Hostia que lo pincho, tú! ¡Cuidado! ¡No me lo acuerdo! ¡Claro! ¿Qué acabo de hacer chat? No había nadie en esa zona, o sea. Puedo llegar, puedo llegar al tiempo. Como yo pido a todo eso, ¿no? Como yo pido a todo eso, me da igual que mira si me mato, es parte del juego, pero a ver perdido así, ¿eso que me quitaba la vida al ritmo de una polla? por favor que no haya nadie aquí por favor te muestro esos pinchos de polla menos mal menos mal me ha detto me ha detto me ha detto no me matei no me matei es amigo es amigo es chica yo te ayudo pero vamos a que te ha pasado menos mal que no me ha matado estaba triste tienes teléfono no tengo teléfono soy pobre vale ahora podemos ir a comprar teléfonos móviles que los venden en la tienda yo te compro uno oye que gracias por no matarme de verdad que la agradezco un montón cúrate cúrate te escucho muy bajo tío de verdad pero muy bajo yo se lo dije antes también no sé por qué voy a ver si lo soluciono no tengo venda no tengo nada con la tela con la tela con eso te puedes hacer vendas no tiene nada a ver llevas el casco de lobo no 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 a ver y vas cargadito que te he pillado un contener de agua yo lo he visto el inventario y tenía cositas y si algo tiene el brayan y si algo tiene el brayan eh alguna cosita el móvil también que tenía estaba muy guapo con las vendas grande muchas gracias tienes un iphone no 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 si tuviera móvil yo lo diría madre de dios he pasado miedo por el momento chao hasta luego si se me ha caído no puedo se me ha caído la mano no me lo puedo con él no pasa nada se me ha caído la mano tú estoy bobísimo voy a guardar la delgasta vamos ahora voy a poner cosas voy a poner cosas vale tengo dos manos más ahora aquí tenemos remos hacha y esto vale vamos con el hacha y ya no tengo más soy pacífico ¿qué pasa Brian? ¿cómo estamos? hola ¿qué tal? no te preocupes yo igual no tengo nada se me encontró una cosa ahí en la torre y ya está no he hecho nada más ¿estás solo o qué? estoy solísimo motillo qué pena estamos iguales qué putada no tengo nada por ahí no de comer ni aunque sea que me puedas dar por curiosidad que no tengo nada para comer me estoy a punto de morirme de comida pues tengo para que voy a ver hostia eres un grande te lo agradezco muchísimo de verdad de corazón o sea necesitaba algo ya grande no te preocupes que no te molestó más no te preocupes cuídate mucho Brian un abrazo enorme totalmente chao qué grande chao chao me ha asustado por un momento de verdad hola vecino soy totalmente amigable soy totalmente amigable de verdad te lo prometo hola Brianator soy totalmente amigable hola soy usted qué tal estás soy el que vive ahí en esa casa de ahí vivo yo grande si te hace falta algún tema alguna mandanga o lo que fuera tú dímelo y tú ya está y me lo dices y yo te lo doy grande muchas gracias estás solo tú también estás solo Brianator sí yo estoy solo estoy solo ah pues estamos totalmente alone alone o sea quieres venir yo voy a ver qué encuentro yo voy con herramientas de conseguir recursos a dar vueltas y a conseguir recursos no voy a más qué vienes o qué dale de una vamos a ir a vamos a ir a investigar venga es que aquí hay aquí hay piedra a tope vete ojo vamos vamos lo único que yo no llevo pico llevo hacha pero bueno pero tienes para hacerte un pico o qué voy voy a poner a ver vamos por aquí a ver que hay por aquí hay setitas jabalíes esas cosas ¿tienes arco? tengo lanzas vale para el arco hace falta ¿cuánto conocimiento de rust tienes? súper poco o sea empecé a ya vale vale bien vamos más o menos igual vale hace falta tela vamos a ver si conseguimos tela vale y te haces un arquito tope guapo dale dale para la tela ¿sabes qué puedes hacer? mira para la tela vete a la costa busca cactus hasta que consigas 50 de tela que los cactus te dan tela y con el hacha lo puedes pillar bien la tela que guay gracias por la información lo digo para que lo sepas o sea no por nada sino porque a menos que pillemos algún animal rollo algún lobo o alguna cosa así no va a haber no te van a dar mucha tela ya o sea que prueba a pillar el cactus la tela y luego pues vente y tal mira vente vente o sea yo no tengo ni idea yo lo que sé es lo que me ha dicho mi chat a ver tela que locura y te da tela pues te hace falta 50 para el arco carne de cactus hostia tío que guapo no sabía que los cactus te daban tela tío voy a mi caso un momento vale voy y y ahora nos vemos si 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 yo voy a pillar todos los barriles que hay aquí y ahora vamos a scrapear que yo tengo cosas para para scrapear y tal cara ya tengo una ballista hostia pensaba pensaba que que eras un extranjero ahí venías a reventarme o algo a ver es que me daba coge los barriles si quieres dame dame un minuto y vengo vale y usted está por aquí estoy 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 dame dos segundos y vamos ok es que voy a ir bastante desnudo porque soy malísimo y no le quiero regalar cosas a la gente sabes te entiendo me pasa igual en verdad vale pues nos vamos a ir a vámonos a a lo de a lo de a la gasolinera vámonos a la gasolinera vamos de camino y vamos pillando cosas y y así scrapeamos y toda la historia y a ver a ver y a ver que que ambiente hay vamos a ver que ambiente hay parece que por aquí no hay mucha gente la verdad no la verdad es que por aquí estamos bastante solitos pero bueno aprovechamos para pillar cosas porque por ahí hay más hay todavía barriles y de todo pues vamos vamos entonces al meollo no a lo que sea a matarnos vámonos bueno a ver si sobrevivimos mejor si sobrevivimos y encima yo a las 7 quiero ver la conferencia yo yo a las 7 quiero ver la conferencia de Ubi ¿vale? así que vamos a ver que conseguimos eh ¿a dónde dónde vamos? yo ya para el centro creo que es donde más pueda haber jadeo ¿no? lo bueno es que voy desnudo entonces me quieren matar me matan pero si no me quieren matar pues a lo mejor dice va a hacer aquí ya empezó las casitas aquí me tal a ver si tengo frío en la nieve mucho frío pero me afecta a mí eso es la pregunta menos 3 grados ¿sabes? a ver quiero ver ¿dónde estoy? estoy aquí a ver si puedo llegar ¿qué es por ahí entonces? pues claro esto está como la nieve yo creo que voy a morir voy a intentar a ver hasta dónde llego a ver en verdad hemos venido a eso a morir así que vamos a intentar tiene ¿y esto cuál está yo y chacata? ¿cómo? ¿cómo? pantalones ¿esto qué es? ¿esta mechera? ¿qué es? pistola con balas ¿qué? 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 hola aaaaaaah hola me intento matar vamos oye pero cozo 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 para caramelo lo deo así chaval madre me dio pero 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 saqueamos madre me dio lo que lleva chat me pongo esto las balas que tiro tío que tiro voy a tirar esto voy a tirar el gusano la lata me llevo el martillo que está guapísimo tú es un buen martillo normal la pechera el traje entero tú para no y media así un oso no me puedo creer que haya un oso tío hay agua hay agua este cerca de casa puedo luchar bueno este cerca de casa le meto un tiro al oso os juro que le meto un tiro al oso este arco está ¿cuánto daño hace? tiene daño chat geloso ostia salón de salido ya es entrarle justo pero matarlo ahora mamadá ¿qué es? el oso de foglia ¿por qué no hay para danza? habilo Gracias.